Buenas tardes, junto con mis compañeras Paola Infante y Juliet León hicimos este proyecto el semestre pasado de PIS para la obtención de hidrolatos de tomillo en los laboratorios de aquí en la Universidad de Cundinamarca. El objetivo principal fue obtener el hidrolato y hacer una caracterización física del resultado que obtuviéramos, entonces se utilizó una cantidad de 500 mililitros de agua con 500 gramos del material vegetal fresco, debidamente picado, también hicimos tres repeticiones como para tener una mayor concentración del hidrolato, entonces para un total de 1500 gramos del material vegetal fresco. Entonces, hicimos la misma operación de mis compañeras, utilizamos un balón con desprendimiento lateral con un tubo capilar de 25 centímetros de alto por 40 de ancho. Luego que obtuvimos el hidrolato, ya el material pues con las tres repeticiones para obtener la máxima concentración, pasamos a caracterizarlo físicamente. Entonces, obtuvimos que el olor de deshidrolato fue fuerte, de un color café claro, con un pH de 7.8, una conductividad de 72.4 microsiemens y el punto de ebullición lo logramos a los 141 grados Celsius con un tiempo de 2 minutos con 36 segundos. Esto también pues se hizo para próximos estudios, evaluar un efecto antifúngico, porque conocemos que tiene un metabolito que puede ayudar a este control, pero pues estamos esperando para hacer unas mejores pruebas más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a Milena, muy bien.